Tu luz abre las montañas de nuestro cielo para hacer fervor la justicia, la esperanza y la vida. Y hoy hice todos los caminos. Junté, agua, tierra y fuente con. Han descubrido ya 11 años de la entrega del informe de la verdad y reconciliación y no se tienen los nombres de las personas que pertenecían al Estado y han cometido excesos. Ya es hora de decir la verdad de quiénes fueron. Ahora, nosotros las víctimas de las Fuerzas Armadas y la PNP, al igual que ustedes, tenemos las huellas de la violencia. Estamos viviendo en una etapa de post-derrumpismo. Por eso es que pedimos que se haga justicia con estas familias que esperan una respuesta del Estado. Y sobre todo queremos la verdad y la reconciliación en todos los hogares peruanos. Por ese accionar terrorista, hoy muchos hogares lloramos la ausencia de nuestro ser querido. Ellos entregaron su vida para lograr la paz que hoy todos gozamos. Y es el Estado el que debe reparar el daño sufrido en nuestros hogares. Desde el año 1980 al 2000, los peruanos vivimos una época nefasta. Y aún ahora hay muchos policías en el BRAEM destacados para que estos malos peruanos no sigan cometiendo crímenes. Los policías y militares arriesgan su vida diariamente. Y cuando entregan esta, sufrimos abandono del Estado. Y va por la madrecita entraña. Regando losas que florecen. Regando piedras 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 que florecen. Mordes, verdes, floreados, mantos, de ondas llenen, las estepas, de la vida se los encantó. Mordes, verdes, floreados, mantos, de la vida se los encantó. Mordes, verdes, floreados, mantos, de la vida se los encantó. Una sola alma aquí, con los brazos y las palmas abiertas, los corazones entregados desde la memoria. Palma fuerte. Gracias. 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 Gracias.